Estamos en temporada alta, comienza ya en octubre y se extiende hasta marzo, gracias a Dios. ¿Cómo hace con la logística? Porque hay que moverse no solamente por toda la provincia, sino también por provincias vecinas a veces. Sí, bueno, nosotros hemos delimitado un poco eso, nos limitamos, nos manejamos desde Marcos Juárez, unos 120 kilómetros, 150 a la redonda. Y bueno, la logística es clave en esto, como en tantas empresas. Y bueno, coordinación, puntualidad, recurso humano. Hay que conocer recorridos, localidades y saber cuánto se demora de un lugar a otro. Exacto, y los tiempos de armado y los imponderables que siempre están. Siempre aparece o una rotura de vehículo, o un traspié en la ruta, o una tormenta, o algo de eso. Bueno, todo es parte del cálculo y de la ecuación económica al final, digamos. Bueno, nosotros tenemos dentro de lo que es la logística un vehículo que está equipado para ocho personas, que es el micro. Pero normalmente vamos a establecimiento. En el caso acá particular de Villa María, tenemos un acuerdo de palabra con la gente del Jockey, donde nosotros durante el año hacemos uso de las instalaciones y contra prestación. Hoy tienen el armado sin cargo para el Festival de Peñas, digamos. Ese tipo de arreglos es muy común en nosotros, digamos. Juan, ¿muchos años viniendo a Villa María el Festival de Peñas? Mira, el primer año vinimos, todavía recuerdo, el viejo tapial amarillo que recorría la costa acá de Villa María. Y bueno, para nosotros acompañar todo este cambio, que también nos significó un cambio a nosotros en cuanto a estructura, en cuanto a... Hubo que llamarse un poco. Ah, claro, a la visión que tenía la ciudad, todo eso. Y bueno, venimos acompañando, digamos, el crecimiento de Villa María y haciendo lo que podemos nosotros en nuestra actividad. Gracias. 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 Gracias.